La Fuerza Naval de Honduras, a través del Buque de Apoyo Logístico y de Cabotaje Gracias a Dios, transportaron desde el Muelle de la Empresa Nacional Portuaria de Puerto Castilla la ayuda humanitaria que ofrece el Programa Mundial de Alimentos, PMA, que consiste en 2.200 sacos de raciones de alimentos, un aproximado de 120 toneladas, las cuales son destinadas a la población del Departamento de Gracias a Dios. El objetivo es facilitar la distribución de asistencia alimentaria a cientos de familias duramente afectadas por los fenómenos naturales ETA y IOTA, personas que han perdido sus fuentes de ingresos y otros medios de subsistencia. En este momento nos encontramos preparativos para poder llevar 120 toneladas de una ayuda humanitaria que venden por medio del BMA a nuestra población con las dos tormentas locales ETA y IOTA, que va a salir de beneficio de este lugar. En este momento me encuentro acompañada por los miembros de la Fuerza Naval de Honduras, quienes están apoyando el Programa Mundial de Alimentos en el transporte y distribución de 120 toneladas de alimentos para las poblaciones afectadas por las tormentas ETA y IOTA en el sector de de la Mosquilla. La Fuerza Naval de Honduras siempre al servicio de nuestra Nación. La Fuerza Naval de Honduras